Me quedé pensando mucho en lo que dijo el doctor Carlos Camburian, ¿no? De manera cierta uno debe pensar que la debilidad política tiene un arma, que es agigantar los errores para sentirse fuertes. Y no importa si esos errores contribuyen a generar otros más graves que castigan las espaldas de la sociedad, tal cual como lo decía Camburian en su momento, los errores políticos. Nuestro país, Argentina, vive la zozobra de las ineptitudes de quienes lo dirigen. Lo decía Camburian en este caso, ¿no? Las controversias internas se suman a los desaciertos de las decisiones, decisiones que deben ser importantes y relevantes a la hora de tomarlas. La pandemia es el único obstáculo para el kirchnerismo duro que mira octubre, noviembre, mejor dicho, desgraciadamente. Es vacuna por voto o la falta de ellas y las muertes del COVID, algo que también mencionaba Camburian. Los dislantes del presidente preocupan, preocupan por la falta de seriedad. Esto no sería tan grave si no fuera por las consecuencias de las diatribas desequilibradas de Alberto Fernández. Está solo, está solo pero además duda. Y además tiene que vivir con el apriete de sectores de alquilerismo duro. Y uno debería preguntar, ¿gobierna Alberto Fernández o es un presidente pusilánime acosado por el miedo? Yo muchas veces lo he definido a Fernández como badulaque o títere y yo creo que no es un agravio. Yo creo que es por su falta de autoridad, por su falta de conciencia, por su falta de administrador. Es un presidente que maneja poco y nada si vemos los resultados. O como decía Germán Gess, el austríaco, he venido en alemán, cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido el poder sobre nosotros. Ese es el error de Alberto Fernández. El error de haber aceptado la presidencia de la nación porque Cristina Fernández, siendo la vicepresidente, la que gobierna, la que maneja los hilos, la que ordena las políticas. Entre ellas, las definiciones, algo que se refería a Alfredo al comienzo del programa sobre el acuerdo con el FMI. Que un ex-juez prostibulario, que una corrupta con seis o siete causas, que un periodista autodescapitalizado para evitar pagar un juicio, firmen una nota contra el FMI, que no pagar, lo dejan pagando. Porque no tienen autoridad moral. Ninguno de ellos tiene autoridad moral, siquiera para mencionar algo de por el estilo. Si usted sigue la lista, también va a encontrar un montón de firmas de tipos que no tienen autoridad moral. Yo creo que no ha entendido que es Alberto Fernández una figura de descarte, dada la importancia que le asigne o no su vice a la elección de noviembre. Que es tan imprescindible como su futuro desde lo político y económico. Lo primero, lo político, porque privilegia el predominio total en caso de un triunfo para confirmar el vamos por todo. Y eso puede suceder naturalmente. Lo segundo, es imprescindible de los errores cometidos, algo que habló Alfredo en el comienzo del programa. Inflación, desempleo, caída de consumo, pobreza, indigencia, inestabilidad, empresaria, falta de un plan. Son algunos, año 26, decía Alfredo, vamos a empezar a crecer. De acá al 26, todos estos episodios, ¿cómo se resuelven? Porque decíamos con Alfredo, nadie invierte porque la inseguridad jurídica aquí en Argentina va cada vez más en aumento. Y claro que va en aumento porque el apuro para el uso de los derechos especiales de giro, los dólares de la cosecha y el impuesto a la riqueza, van a servir concretamente, créanme, para cambiar y canjear un voto por el hambre del 60% de los pobres. Porque además los cañones apuntan a medidas legislativas que finalicen con el dominio total de la justicia por parte de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, que le permita el dominio de la justicia para la absolución total de las causas de corrupción en la cual está precisamente vinculada. Pero también hay otros hechos que se complementan con lo que decía Alfredo del crecimiento del año 26. Son el rol de Argentina ante el mundo, el desaire Israel, la huida del grupo de pueblos retirando la condena de Venezuela. Es la muestra de cómo miramos nosotros el mundo y cómo el mundo nos mira a nosotros de acuerdo a lo que Alfredo explicaba en su columna. Es decir, el reconocimiento de Alberto Fernández de la disminución de los asesinatos de Nicolás Maduro hechos por el presidente muestran la sumisión a Cristina Fernández de Kirchner porque es Cristina Fernández de Kirchner la que piensa precisamente eso. Entonces la pregunta es ¿hacia qué mundo vamos? ¿A qué mundo nos queremos incorporar? ¿O es que después de la elección se van a terminar alineando los planetas? ¿Eh? Después de noviembre. ¿O un resultado negativo implosionará la democracia? ¿O será, en todo caso, la hora de dar paso a la cultura persa? Teme a quien te teme aunque él sea una mosca y tú un elefante. ¿Se entiende como valor del voto? Voto vacuna y voto cero y responsable. Me parece que ahí está la cuestión. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 Gracias.